La verdad que fue una reunión muy importante, había más de 4.000 personas entre intendentes, legisladores, consejeros escolares, concejales, diputados, senadores, la gobernadora y todo el equipo de gobierno. Realmente fue una presentación muy sólida de parte del equipo del Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, un poco ver los logros y los objetivos que se trazó la gestión provincial respecto a este año. Básicamente todo está puesto, el objetivo es empezar las clases el 6 y el 11 de marzo, como corresponde en primaria y secundaria. Y bueno, la verdad que fue muy buena reunión, multitudinaria y con muy buena recepción de la gente. ¿Cuáles son los puntos que resaltaría o que le quedaron en la memoria de los logros hasta ahora? Bueno, básicamente se ha invertido enorme cantidad de recursos económicos como muy pocas veces en gestiones anteriores respecto al tema de infraestructura. Hay claridad en que nunca es suficiente, pero se ha invertido a través de fondo educativo con la reforma de la ley del año pasado, más los fondos compensadores y los consejos escolares se ha invertido mucho. Nunca es suficiente, digo, pero se ha avanzado muchísimo. En ese tema Trenquelocuen está muy bien en ese sentido y hay que seguir trabajando, no es cuestión de decir que llegamos, sino que es un camino para recorrer y seguir avanzando. Básicamente se ha trabajado mucho con el estatuto del docente, con el tema de concursos, de regularización de situaciones que hacía muchísimo tiempo que no se concretaban. Y por supuesto el tema que domina es el tema de educación de adultos, la cantidad de gente que había en el sistema y que hay hoy, que sea prácticamente triplicado. Insisto, parecería que cuando uno hace estas cosas es decir, llegaste a un objetivo. En realidad es un camino, seguir trabajando en la calidad educativa y para eso hubo unanimidad de criterio que para que haya buena calidad educativa tendría que haber buenos docentes y trabajar mucho con los docentes. Se trabajó muchísimo en la provincia en el tema de capacitación de docentes, directivos y no directivos. Y por supuesto, hay desafíos enormes por delante de seguir mejorando la calidad educativa y que nuestros chicos no solo vayan a la escuela, sino que aprendan y tengan a partir de la educación un futuro mejor. ¡Gracias!